Hoy en TV Notas TV Belinda hizo una gran obra. Cuando la cantante fue a hacer sus compras, encontró afuera de la tienda de autoservicio a una señora que le pidió limosna. En lugar de darle algunas monedas, prefirió entrar a la tienda con la dama y le compró todo lo que necesitaba en víveres. Captamos a Regina Murguía en pleno baile sexy para su novio, el cantante Yair. La pareja asistió a la fiesta de aniversario de un casino ubicado en la zona hotelera de Cancún. Como ella salió tan animada, comenzó a bailarle a su galán en plena calle. El cantante quedó con la boca abierta. Fernando Noriega, tras años de esfuerzo y trabajo que lo llevaron a hacer cosas que no iban con su personalidad, y aunque ya abandonó las telenovelas con tal de ganar credibilidad como actor, Fernando no olvida sus inicios y nos contó que incluso lo obligaron a tomarse fotos sensuales. Ante el éxito de las series y películas de vampiros, al productor José Alberto Castro se le ocurrió preparar una serie donde se infondrá la belleza de sus protagonistas. El güero mostrará la imagen de las actrices con ropa sexy, y ha pensado en Bárbara Mori. Varios productores de televisión quieren sacar el máximo provecho del nacimiento del bebé de Kim Kardashian, quien se podría embolsar más de 16 millones de dólares. A Kim le han hecho infinidad de propuestas para promocionar productos para recién nacido, además de televisar su parto. Te recuerdo que puedes seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y también te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.